¡Largaron! Trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista del 10 junto al 13, el 14, el 5, el 13, el 9, el 6, el 8, el 15 y el 1, dejan todos los primeros metros, el 12 por fuera, cuerpo de ventaja sobre la número 10, se sigue arremando por el lado exterior de la pista, la número 13 gana terreno del 7, el 14, el 5, el 9, el 13, el 16, el 6, el 8, el 15 y el 1 que continúa cerrando la marcha, van a enfrentar la demarcación ahora de los 700, siempre el 12 marcando el camino, cuerpo de la ventaja sobre la número 10, se sigue arremando por fuera la número 13, más abierta el 7, entre ambas el 2, los cuerpos, el 13, el 14, muy abierta el 9, más atrás el 4, el 15, pisan las competidoras, la recta final, el 12, pequeña ventaja sobre el 10 que se manda por dentro, insiste por el lado exterior de la pista del 12, el 13 y muy abierta el 7, últimos 350, 12, pequeña ventaja sobre el 10, que la viene parejando, arrecia por fuera el 3, el 7, el 13 y el 2, descuenta los últimos 150, 12 pequeños ventajas sobre el 10, el 10 la pareja y la supera, insiste abierta el 7, últimos 120 metros para el disco, 10, 12, van a luchar con ventaja para el 10, insiste el 7, van a empujar el disco de la número 10, con ventajas apreciables sobre el 12, el 7, el 9 y cruzaron al disco. Gracias. 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 Gracias.